No les pasa que un día despiertan y de la nada Capcom ya tiene una nueva actualización aquí en Perú Ya estamos en la versión 6.7.0 Y en este video te traigo las nuevas herramientas que han incluido Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este nuevo tutorial para los que no me conocen Mi nombre es Milo Y como te dije hace un ratito, actualiza tu aplicación Porque hay nuevas herramientas que vamos a explorar justamente ahora Vamos con la primera Fotografía con movimiento de cámara Para esto vamos a incluir algunas fotitos a nuestro proyecto como estamos viendo aquí Y lo único que tenemos que hacer es seleccionar nuestra foto, ir a estilo Y aquí tenemos esta nueva herramienta que se llama Foto Slinky Que no estoy muy seguro cómo se pronuncia, pero bueno ¿Qué nos da esta opción? Básicamente convierte nuestra foto en un 3D generándole una especie de parallax también Y miren, simplemente la selecciono, esperamos a que procese Y este sería el resultado Efecto número 2, fotografía con cara sonriente Y este efecto en realidad me causa mucha pero mucha gracia De momento solamente funciona con fotos Entonces aquí yo tengo una foto donde estoy serio Y literalmente lo que vamos a hacer es agregarle una sonrisa ficticia a mi fotografía Entonces selecciono la foto, voy a estilo Y aquí tenemos rostro sonriente Y miren, va a procesar inteligentemente mi imagen Y este va a ser el resultado En realidad, o sea, no sé, yo me veo rarísimo Porque aparte tengo, miren esa sonrisa que me ha generado O sea, vean la comparativa, ¿no? No sé, yo me siento Es una sonrisa muy perfecta, ¿no? Miren, ese es el antes Y ese es el después Me manipula inclusive un poco el rostro, ¿no? Pero bueno, ustedes ya pueden hacer las pruebas con sus propias fotografías Y si les gusta el resultado, pues ya lo tienen Número 3, herramienta cancela ruido Y para serles sinceros, esta es una de las herramientas más interesantes que he visto en esta nueva actualización Aunque la última también es bastante chévere Así que miren hasta el final ¿Pero en qué consiste? En algunas ocasiones nosotros vamos a grabar en exteriores, es decir, la calle Y cuando grabemos esto y no tenemos un micrófono apropiado Quizá vayamos a capturar mucho ruido ambiental Como es en este caso, miren, le voy a playar el video Se escucha ahorita sin cancelar ruido Muy bien Aquí nosotros vamos captando bastante sonido ambiental, vientos, etc Entonces, ¿qué pasa si es que yo selecciono mi video? Y voy a esta opción Reducir el ruido Lo activo Y automáticamente CapCut Por inteligencia de la aplicación Va a detectar ese ruido de más Y lo va simplemente a simplificar No lo va a eliminar por completo Pero te va a ser de mucha ayuda Vamos a hacer la comparativa Se escucha ahorita sin cancelar ruido Y el ruido que escuchábamos antes Casi, casi pasa desapercibido Es una herramienta que te va a ayudar un montón En caso tengas demasiada bulla alrededor 4. Herramienta para censurar personajes De hecho, hace un tiempo yo ya hice un tutorial De cómo lo puedes hacer de forma manual Que te lo voy a dejar aquí arriba para que vayas a verlo Pero ahora CapCut ha incluido distintos efectos Para censurar a personajes en nuestros videos Y lo mejor que de forma automática Por ejemplo, voy a importar este video de la chica bailando Y voy a ir a la pestaña de efectos Efectos corporales Y acá tenemos la opción De coberturas Como vemos Van a haber distintos elementos que me ayudan a censurar Por ejemplo Desenfoque parcial Y vemos que va tachando Los ojos de mi personaje También tenemos este otro desenfoque Que es un poco blanco y negro Luego, la más común El mosaico Pero miren, de manera inteligente Realmente lo aplica a todo el rostro de mi personaje ¿No? Y le hace un seguimiento Antes nosotros teníamos que hacerle forma manual con keyframes Pero ahora lo tenemos de forma automática Y adicional tenemos uno más Esta barra, ¿no? Que esta es una de las más comunes también Que podemos utilizar Ahora, va a depender para qué sea el uso ¿No? Del que le quieras dar Pero digamos que es una herramienta que te va a ayudar En caso sea necesario Efectos en los ojos de las personas Este es un efecto bastante interesante Que podemos aplicarlo según nuestro criterio y gusto Por ejemplo, ¿no? Voy a importar este video Voy a ir a efectos Voy a ir a efectos corporales Y voy a la opción de sombreros Y aquí voy a encontrar distintos efectos Que va a detectar de forma inteligente El rostro del personaje Y le va a manipular los ojos En este caso voy a aplicarle Un poquito de fuego Jejeje Y miren, de verdad Lo hace bastante bien Detecta Hace un seguimiento de los ojos Y aplica el efecto En ese recorrido que hace Igual yo puedo ir jugando con Rayos láser Este, electricidad Y demás cosas, ¿no? Ya depende de nuestra creatividad Y lo que querramos comunicar, ¿no? Pero el efecto funciona Bastante, bastante bien Siguiente Texto duradero En realidad es una tendencia Que cada vez utilizamos Más y más textos En todos nuestros videos Y CapCut por eso No se ha quedado atrás Al momento de incluir Algunas herramientas nuevas También aquí Por ejemplo Voy a ir a la herramienta texto Voy a escribir Mi texto normal, ¿no? Voy a ponerle Flow Entonces aquí puedo jugar Con efectos Este, estilos Fuentes Y todo lo que a mí se me plazca ¿Ok? De esta manera lo voy a dejar En flow Ahora ¿Qué pasaría Si es que yo quiero Tener este texto Durante todo mi video? Pues lo usual Era que yo empiece a estirar esto Todo lo que dure mi video Sin embargo CapCut lo ha simplificado Con un solo clic Aquí tengo la opción De texto duradero Y si yo le doy clic Automáticamente Se va a mostrar Durante todo mi video Si toda mi edición Dura media hora Media hora Se va a poner automáticamente Entonces ya no tengo Que perder tiempo Estirando O acortando los videos O los textos Mejor dicho Porque con un solo clic Ya lo puedo hacer Número 6 O 7 Ya perdí la cuenta En realidad Estilo en los subtítulos De los videos No es una novedad Que hoy en día CapCut nos permite Subtitular nuestros videos De forma automática Por ejemplo Aquí yo tengo un video Simplemente le voy a Texto Subtítulos automáticos Sonido original Y Empiezo, ¿no? De esta manera Me va a crear Todos los subtítulos Si es que no lo sabían Pues esta es una herramienta Muy muy útil Que nos va a hacer ahorrar Bastante, bastante tiempo De esta manera Ya tengo aquí Todo lo que he dicho Está Pero ¿Qué pasaría si es que yo Por ejemplo No me gusta esta tipografía O este estilo Que tiene la Por default, ¿no? La herramienta Selecciono Voy a estilo Por ejemplo Le quiero poner de color amarillo Quiero hacer un poquito más grande Que se yo O inclusive algún efecto Cambiar de color Ponerle un poco de sombra Un poco de cachito, ¿no? Ir jugando Entonces Aquí yo tengo una opción Que me sale Aplicar a los subtítulos automáticos Es decir Que no tengo que aplicárselo Uno por uno Sino que Simplemente teniendo Esta opción activa Y yo le doy al check Automáticamente Este cambio Que le he hecho al texto Se va a aplicar Para absolutamente Todos mis subtítulos Y este es algo Como les digo Que nos va a hacer ahorrar Muchísimo tiempo Y en realidad Si les recomiendo Que coloquen subtítulos Por dos razones Primera La inclusión No sabes quién está viendo tu video Y la segunda Porque muchas veces Las personas ven Los videos Con el sonido apagado Entonces de esta manera Se van a enterar De lo que estás diciendo Y por último Mi favorito Recorte personalizado Y la verdad Le doy gracias Gracias a CapCut Por haber incluido Esta nueva herramienta En la actualización Porque realmente Ayuda un montón Y se puede prestar Para efectos Bastante alucinantes Nosotros sabemos Que dentro de la aplicación Tenemos Croma Que nos sirve Para eliminar Un color en particular La herramienta De eliminar el fondo Que inteligentemente Te escanea el cuerpo Y pum Te despega el fondo Pero ahora han incluido Recorte personalizado Que es esta Voy aquí a recorte Y en recorte personalizado Yo voy a poder dibujar Dibujar Qué es lo que quiero seleccionar En este caso Como ven Ha seleccionado La mitad de cuerpo Pero imagínense Que yo solamente Quiero la cara Como ya seleccionó La mitad del cuerpo Simplemente le voy a borrar Y empiezo a eliminar Lo que no me sirve Digamos aquí De manera Usted lo hace más bonito Pero aquí Solamente quiero Centrarme En que seleccione La cara Muy bien Así más o menos Ahí un poquito De cuello Y aquí como ven Se me genera Una especie de lupa En la parte izquierda Para que mi recorte Sea un poco más preciso De esta manera Solamente tengo La cara seleccionada Y con este ojito Que tengo aquí a la derecha Puedo ir viendo Una vista previa ¿No? De lo que Cómo va a quedar Mi efecto Solamente es cuestión De que yo espere A que termine Procesar la herramienta Eliminar el fondo Que de por sí Va a demorar un poquito más Porque es parte del proceso ¿No? Y bueno Ahora vamos a ver Un poco el resultado Muy bien Le voy a dar play Y miren Solamente ahora Veo la cabeza Si es que yo quiero Le puedo poner un fondo O montar esta cabeza En cualquier otro elemento Y hacer algo divertido ¿No? Pero a la vez Funciona con fotografías Y video Y aquí te quiero mostrar Un resultado De lo que puedes lograr También haciendo Este efecto de recorte Y aunque este video Que te he mostrado Ya ha sido tendencia Hace varias semanas Ya no está tanto de moda Me gustaría que me digas En los comentarios Si igual te gustaría Que haga un tutorial De cómo se hace Solamente utilizando CapCut Porque antes Se tenía que utilizar Más de una aplicación Para poder lograrlo Así que ahí Te estaré leyendo Y como hemos visto CapCut sigue en constante Actualización Y cada vez nos traen Nuevas herramientas Que nos facilitan el trabajo Y nos ayudan a acelerar Este proceso de edición Que en algunas ocasiones Puede llegar a ser Un tanto complejo Quiero que me digas En los comentarios Cuál de todas estas herramientas Y efectos Han sido tus favoritos Y de qué manera Los aplicarías Y por supuesto Si también tienes dudas Suéltalas nomás Que yo con gusto Voy a intentar responderla Lo más pronto posible Y bien Eso sería todo por hoy Muchísimas gracias Por acompañarme Como cada semana Sabes que me apoyas Un montón Dándole like Compartiendo Comentando Suscribiéndote Activando las campanitas Uniéndote a las membresías Que cada semana Seguiré haciendo Muchos más tutoriales De todo lo que puedes hacer Con tu celular Perdón Con tu celular Y también Con tu computadora Por ahí te voy a dejar Algunos tutoriales Que ya puedes hacer Con CapCut de escritorio Así que sin más Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.